Jajaja Ay que loque El sicario Ay que loque Ay que loque Ay que loque Braulo el sicario DJ Stanley Big Green Tengo un wifi en mi casa Es otra melaza Baja 50 y dale pa mi casa Y con el te atenguaza Tengo un wifi en mi casa Es otra melaza Baja 50 y dale pa mi casa Y hasta el facebook te pasa La vecina pregunta Que que loque pasa Que todo el mundo esta en la terraza Tengo un wifi en mi casa Esas redes no se disfrazan La poli me buscan tan equivocado Estan pensando mal de mi casa Mi clave pa gente bacana No se la ando ya gente payasa La shorty me toco la puerta Y como le digo que son 50 pesos Me da vergüenza porque Ya esta dura decirle que cobro por eso Todo el mundo quiere de mi wifi Nigga se mata por este wifi Nigga Todo el mundo quiere de mi wifi Se mata por este wifi Nigga Que tu quieres Ella me pide La clave la doy por 50 Y de lejos la jalan Que tu quieres Ella me pide La clave la doy por 50 Y de lejos la jalan Tengo un wifi en mi casa Es otra melaza Baja 50 y dale pa mi casa Y con el te atenguaza Tengo un wifi en mi casa Es otra melaza Baja 50 y dale pa mi casa Y hasta en facebook te pasa La vecina pregunta Que que es lo que pasa Que todo el mundo esta en la terraza Tengo un wifi en mi casa Esas redes no se disfrazan La poli me buscan tan equivocado Estan pensando mal de mi casa Mi clave pa gente bacana No se la doy a gente payasa Es que este wifi se siente Ay no me baje los break Si se te borro Vuelvo y te la pongo Pa que? Pa que te conectes El wifi esta lento en mi casa Y no se Que voy a hacer Cogí pa la cocina A ver que lo quiero Mierda lo de con el te Tengo un wifi en mi casa Es otra melaza Baja 50 y dale pa mi casa Y con el te atenguaza Tengo un wifi en mi casa Es otra melaza Baja 50 y dale pa mi casa Y a te facebook te pasa La vecina pregunta Que que es lo que pasa Que todo el mundo esta en la terraza Tengo un wifi en mi casa Esas redes no se disfrazan La poli me buscan tan equivocado Estan pensando mal de mi casa Mi clave pa gente bacana No se la doy a gente payasa Esto lleva a ustedes Gracias a Big Chris Braulo el sicario Hey Que lo veo a try DJ y Stan Lee produciendo El Jonathan El Chory en el Bluetooth Caponi El Kun Momo la melaza El varon de los mio Tu nama me busca cuando Esta meti en el hoyo Ya me di en la luz que tu lo das por pica pollo Tu nama me busca cuando Esta meti en el hoyo